¿Acaso a ti te gustaría que te rocien con insecticida? ¿Eh? ¿Eh? ¿A que no te gusta? ¿A que no te gusta? ¿Eh? ¿Eh? ¿A que no te gusta? ¡Anda! ¡Anda! ¡Tira por ahí! ¡Hola, hola, hola, caracolás! Aquí estamos otro domingo más con Scrabble Louds Unlimited. Y bueno, aquí está Hércules del otro día con el cochecito que se comió. Voy a intentar, voy a probar un par de cosillas que me dijo un amigo que probase. A ver si sale algo. Minecraft no sale. Lo siento mucho, Sema. Pero no hay nada. A ver si probamos poniendo... No, tampoco. Nada, no hay nada. Ah, sí, también había otra cosa que quería ver. ¡Oh! Pues sí hay un Velociraptor. ¡Ja, ja! ¡Ostras! ¡No! Se va por la cucaracha. ¿Pero qué te ha hecho a ti la cucaracha? ¡Anda, anda! ¡Cálmate! ¡Cálmate! ¡Cálmate, chico! ¡Oye! ¡Me cago en la puta! ¡Ahora verás! ¡Espérate! ¡Me cago en la leche! ¡No! Voy a dejar... ...que mates a la cucaracha. ¡Ah! ...que esas tenemos, ¿eh? ¡Anda! ¡No puedo atacarle! ¡No puedo atacar al Velociraptor! ¡Y ahora se pelea con Hércules! ¡Pero bueno, pero...! ¡Pero no! ¡Se ha vuelto! ¡Ah! ¡Ah! ¡Que viene por mí! ¡Socorro! ¡Ah! ¡Toma! ¡Ah! ¡Ah! ¡Maldita sea! ¡Maldito Velociraptor! ¡Maldito Velociraptor! ¡No ha podido ser! ¡No he podido domarlo! ¡Ahora verás! ¡Vamos a ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Espera! ¡Espera aquí! ¡Que te ponga la correa! ¡Hale! ¡Así! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ya tengo! ¡Tengo un Velociraptor! ¡De mascota! ¡Ven aquí! ¡Vamos! ¡Hazme caso! ¡Maldito bicho! ¡Maldito dinosaurio! ¡Venga! ¡No hace caso! ¡No quiere! ¡No quiere andar! ¡Ah! ¡Me tiras para el otro lado! ¡No! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ay! ¡Este chico es incorregible! ¿Y si me monto encima? ¿Me puedo montar encima? A ver, espérate. Si le pongo una silla de montar... ¿Cómo que desmontar? No, primero tendré que montarme, ¿no? ¡Prija! ¡No puede ser! Pues nada, que te den... Bueno, pues... Ahí se queda. Espero que no la líe mucho... En mi ausencia. A ver, ¿qué tenemos por aquí? ¡Oh! ¡Oh! Un enfermito. ¡Kempo! ¡Kempo! ¡Se llama Kempo! ¡Kempo-chan! Dame algo que me ayude a hacer una operación. Una motosierra. ¡Ay! ¡Córtalo bien cortado! ¡Sí! ¡Ha funcionado! ¡Ay! ¡Se va corriendo! ¡Corre! ¡Que se te escapa! ¡Que se te escapa! ¡Oh! ¡Ahora puedo jugar con Kempo! El hermano de Maxwell. Es un personaje desbloqueable. ¡Qué guay! A ver, a ver. ¿Qué quiere este? Atienda a los pacientes que llegan al hospital. ¡Vamos a ver! ¡Vamos allá! Ayuda a los pacientes que están siendo trasladados al hospital de San Asterisco. San Asterisco. ¡Uh! Ahí llega la ambulancia. ¡Oh! ¡Oh! ¡Pobre gatito! Pero está lleno de mierda, hombre. Pero, pero, pero... Pero lo que necesitas es un baño. ¡Espérate! ¿Esto qué es? ¿Para qué me dan una botella de agua? ¡Hala pues! ¡Toma! ¡Pobre gatito! ¡Que no se limpia! ¡Venga gatito! ¡Ay! Pues a lo mejor no está sucio. ¡Ah! ¡Entonces esas manchas son por la fiebre! ¡Pobrecillo! Yo aquí haciendo el mono. ¡Vale! ¡Te voy a dar un... ¡Pinchacito! ¡Toma! ¡Ay no! ¡No! ¡Eso no, hombre! ¡Eso no! ¡Pobre gatito! ¡Pobre gatito! ¡Ay! ¡A ver! ¡Nada! ¡Vamos a sacar un veterinario! ¡No hagamos más el tonto! ¡Venga! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Que ahora se quiere vengar! ¡Se quiere vengar por lo de antes! ¡Ah vale! ¡Se lo lleva! ¡Se lo lleva! ¡Menos mal! ¡Menos mal! ¡Qué susto! ¡Pensé que tendría que matar al gatito después de todo! ¡Ostras! ¡Esto qué es! ¡Esto qué es! ¡Una dentadura! ¡Gigante! ¿Dientes enfermos? ¿Cómo puede ser? ¡Espera! ¡Dolor de muelas! Todo lo que necesitas es... ...que alguien te saque las muelas. Así que... ¡Ja, ja, ja! ¡Ya está! ¡Ostras! ¡Pero! ¡Pero por qué todos se empeñan en pegarme una vez que les he curado! ¡Por qué! ¡Así me lo agradecéis! ¡Desagradecidos! ¡Montón de desagradecidos! ¡Coño! ¿Esto qué es? ¡Un robot! ¡Los robots también se pueden... ¡Oh! ¡Está oxidado! ¡Un robot oxidado! ¡Pobrecillo! ¡Ya no funciona! ¡Ayúdalo a funcionar de nuevo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Cómo le sale la electricidad! ¡Vamos a ver! ¿Con qué lo reparo? Bueno, aquí no se me ocurren muchas cosas. Supongo que esto es lo más típico. ¿Golpear? Espérate, ¿puedo arreglarlo a golpes? ¡Toma! ¡Lo arreglo a golpes! ¡Ay! ¡Este también se viene a por mí! ¡Estás agradecido! Espérate, ahora verás. Por desagradecido. ¡Ay! No le puedo lanzar la llave inglesa. ¡Cachis! A ver, ¿qué más? ¿Qué más cosas raras trae? ¡Ostras! ¿Esto qué es? ¿Un libro? ¡Un libro! Los libros también se pueden enfermar. El cuento no está completo. ¿Y el último capítulo? ¡Oh! Así que necesitas el último capítulo. Yo lo escribo. ¿Pintar? ¡Venga! ¡Un cuaderno de dibujo! ¡Ahí! ¡Ah! ¡Mira qué contento se va este! ¿Ves? Este es más agradecido. Este no me pega. No me ataca. ¡Muchas gracias, librito! ¡Por fin un paciente agradecido! A ver... ¡Oh! ¡Otro coche! A ver qué le pasa a este coche. Carcacha humeante inútil. Inútil. Parece que tiene algo roto bajo el capó. Mira, ¿sabes cómo se arregla esto? Se arregla con un... Con un... ¡Ay! No se me ocurre nada. ¡Hala! ¡Venga! ¡A lo sencillo! Para qué complicarse. Tampoco hace falta darle vueltas a todo. ¡Uy! ¡Mira qué chulo! ¿Puedo montarme? ¡Ah! ¡No puedo montarme! ¡Quiero montarme! ¡Jo! ¿Hay más? A ver... ¡Ah! Ya no hay más. ¡Sí! ¡Mi estrellita! ¡Toma ya! ¡Bla! ¡Bla, bla, 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 bla! ¡Bla! ¡Uy! ¡Que se lo lleva el viento! ¡Vamos! ¡Hay que rescatarlo! ¡Oh! ¡La maldición sigue empeorando! ¡A ver! ¡Nueva zona! ¿A dónde vamos ahora? ¡Oh! ¡Hay un castillo! Me da igual. Yo me quiero ir al campo. ¡Metabosque! ¡Oh! ¡Vamos al metabosque! A ver qué hay por aquí. ¡Un hippie! ¡Y un leñador! Y aquí arriba está el muchacho que salió volando por la cometa. ¡A ver! ¡Cuánto bicho! ¡Ayúdame a echarlos de aquí! ¡Ah! ¡A asesino de bichos! ¡Ahora verás! ¿Acaso a ti te gustaría que te rocien con insecticida? ¿Eh? ¿Eh? ¿A que no te gusta? ¿A que no te gusta? ¿Eh? ¿Eh? ¿A que no te gusta? ¡Anda! ¡Anda! ¡Tira por ahí! Vamos a ver qué quiere este señor de aquí. Ayuda al explorador a ganar su insignia al mérito. Vamos a... Vamos a hacerlo. ¡Ah, no! Me han puesto sombrero y todo. ¡Qué feo! Ayuda al explorador a ganar su insignia al mérito. Primero dale una herramienta para tallar este tronco. ¿Y yo por qué tengo que ir así vestido? ¡Quítame esta ropa ahora mismo, hombre! A ver. Una herramienta. Pues un hacha, ¿no? ¡Toma! Ah, que se la tenía que dar al... Al otro chico. ¡Ostras! ¿Cómo ha podido hacer eso con un hacha? Yo también quiero aprender a hacer eso. A ver, ¿qué más? Cuidado con el fuego. Dale algo a Scoot para rescatar al muñeco. ¡Oh! Vamos a darle un extintor. ¡Oh! ¡Toma, chico! Eso ha sido fácil. Ahora que se apagó el fuego, dale algo a Scoot para curar las heridas del muñeco. ¡Coño! ¡Qué heridas! ¡Es un muñeco! ¡No puede tener heridas! A ver. Botiquín. Un botiquín de primeros auxilios. ¡Ah, esto está tirado! ¡Esto está tirado! Esta parte es muy fácil. Disparo al objetivo. Dale al Scoot un equipo de seguridad apropiado. No hay nada más seguro que una armadura medieval. ¡Ahí está! ¡Toma! Y se pone solo el gorro. Y ahora a practicar. Dale al Scoot un arma para disparar al objetivo. ¡Ostras! Pues... Un arco de toda la vida. Arco, espérate. ¡Mágico! ¡Hostia, qué guapo! ¡Ja, ja, ja! ¿Eso qué es? ¡Ah, no! ¡Que tiene un gorro de mago! ¡Ja, ja, ja! El arco tiene un gorro de mago. ¡Madre mía! ¡Qué paranoia! Y dispara... Espérate que... ¡Dispara flechas con gorro! ¡Dispara flechas con gorro! ¡Dios mío! ¡Ya ha destruido un satélite! ¡Se ha cargado un satélite! ¡Madre mía, qué locura! ¡Coño, ahora qué! ¡Ostras! ¡Que el arco tiene vida propia! ¡Que el arco tiene vida propia! ¡Salgamos de aquí cuanto antes! ¡Esta locura! ¡Bien, pues aquí lo dejo esta semana! ¡Nos vemos el próximo domingo con más! ¡Hasta la próxima!